Antes de que te insista un poco con esto del Estado de México, que está muy muy fuerte y que nos comentas, querido Paco, te quiero compartir este, el último tuit que ha escrito Alito Moreno, lo escribió hace un par de días, cuando sabemos es un sujeto muy activo en sus redes sociales, lo escribe el 6 de junio y dice, es el último tuit que escribe, estamos en sesión de trabajo con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional para analizar los resultados de las elecciones y dar inicio a las acciones rumbo a 2023 y por una bandera de México. En Twitter se acostumbra saber el alcance y el éxito de un tuit al ver obviamente los likes, los me gusta de ese tuit, los retuits y por supuesto los comentarios. Si un tuit tiene más comentarios que likes, significa que no le gustó a la gente, que es controvertido, que están en contra de ese tuit. Bueno, quiero comentarte que al momento este tuit cuenta con 943 likes, pero 2.851 mensajes, respuestas. Esta, me imagino yo, este es el sentido que toma esto que nos planteas, como es que ya estaban hartos, ya sabían que a Alito Moreno no les funcionaba más, y como pues este es en todo caso esto que plantea la organización fundada por Claudio X. González, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, como es que pues decide darle el tiro de gracia. ¿Nos quieres abundar un poco sobre esta situación, querido Paco? Mira este Toño, la verdad es que mexicanos contra la corrupción y Claudio X. González, porque él es la mano negra, recuerda, y la mano visible además, desde hace mucho tiempo. Él los conjuntó, él los juntó, él ha sido su líder, él les ha dado todo, todo para seguir adelante. Ellos ya sabían que no funcionaba, sabían que era un tipo tremendamente corrupto. En los últimos meses, y en especial las últimas semanas, ellos ya tenían todos los datos, ya lo tenían amarrado a la mano, no sabían cómo deshacerse de él. No lo sabían porque es un tipo que también tiene sus bañas. Recuerda que cuando se habló de sus encuentros con Manuel Velasco Coelho, el exgobernador de Chiapas, sacó inmediatamente su grabación. Él había comprado un equipo para grabar, ilegal, por 90 millones de pesos, más o menos es lo que le costó. Él tenía su equipo de espionaje, ya lo sabían. Así que los empresarios, Claudio en especial, Gustavo de Hoyos Walter, saben que Alito tiene conversaciones con ellos. Así que por eso, por eso Claudio X. González recurrió a su brazo investigador, que es Movimiento Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ya lo saben, pero querían darle una salida. La cuestión es, ¿hasta dónde Alito, hasta dónde de veras va a entender que no tiene nada que ver Claudio? No, claro que tiene que ver, mira. Solo ciegos no podríamos, bueno, hasta ciegos lo veríamos. La verdad es esa. Entonces, Alito tiene grabaciones de los empresarios, Alito tiene grabaciones con Marco Cortés, con Jesús, con Jesús Ortega, tiene grabaciones con todos ellos. Jesús Zambrano, discúlpame. Con Jesús Zambrano, tiene grabaciones con ellos. Es un tipo que sabe lo que está haciendo. Es astuto, es vivo, es listo y tiene todos los recursos. Robó mucho dinero en el gobierno de Campeche. Entonces, no sabían cómo deshacerse de él. Y si además de eso no les da resultado, pues, ¿qué podía esperar? ¿Qué podía esperar? Que se deshicieran de él. Fue a la malagueña, fue un descontón. Ahora tienen que esperar la reacción de Alito. ¿Cuál va a ser? No lo sé, pero lo real es que ya está contra la lona. Mira, el tiro de gracia ya se lo dieron y Alito va a ser el blanco de cualquier cantidad de investigaciones, porque las merece, porque están ahí los resultados. Mira, no lo habían tocado, no lo habían hecho nada. ¿Por qué? Porque estaban esperando al domingo. Y el domingo fue un fracaso. Ha perdido de todos los presidentes que ha tenido el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Es el de peor productividad. Es el de peores resultados. No ha ganado nada. Seguro que si sumamos, va a salir con un déficit. Entonces, de alguna forma, tenían que deshacerse de él. Lo de esta mañana, yo lo leí muy temprano, cuando venía del autobús a Ciudad de México, y digo, es impresionante. Es impresionante porque si ellos lo tienen, ya todo mundo lo tiene. Pero además, mira, hay otro indicativo. Los otros reportajes en los que no tenía certeza mexicanos contra la corrupción, recuerda, los filtró. Se los filtró a todo mundo. Se los filtró a Carmen Aristegui, se los filtró a Loret. A todo mundo y a todo mundo le sirvió. Hoy no lo filtraron. Hoy lo dieron a conocer ellos. No lo filtraron ayer, no antier. Lo aguantaron, lo aguantaron. Y hoy que ya conocen los resultados, ya saben lo que pasó el domingo y saben lo que les espera para el 2023. Y saben lo que les espera para el 2024. Se deshacen de él con una mano en la cintura. Así es. A tres días de las elecciones. Estamos a miércoles, a tres días así. Así en efecto se deshacen de él. Y ya para cerrar le pido a don David. ¡Suscríbete al canal!